Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí un día más, como siempre, nuestro amigo Blatpity comentando Y bueno amigos, me llegaron dos ofertas Dos ofertas, una de Leibar Y la otra de Lempoli, pero no me interesa No me interesa ninguna de esas ofertas porque la verdad Es que quiero mejorar, quiero progresar Y quiero irme a un equipo grande, ¿vale? Fijaos mis estadísticas, quiero mostraros Algo realmente muy interesante Y es la hoja de progreso, bueno, fijaos Todas mis habilidades, todas las que he aprendido hasta ahora Quiero aprender más, las que me quedan Y fijaos la hoja de progreso, es muy interesante esto, ¿eh? Fijaos, evolución esperada Es la Lidia Gris Y la evolución actual, la Lidia Azul Increíble, ¿eh? Increíble He superado las expectativas ¿No? Y estoy progresando Muchísimo más de lo esperado Así que genial amigos, y aquí tenéis El inicio de la Eurocopa, bueno, vais a ver Toda la Eurocopa En un solo vídeo, en este vídeo, ¿y por qué? Me preguntaréis, porque estuve realmente Muy viciado, empecé en la Eurocopa sin grabar En 2.0, ¿vale? Y sin grabar en el comentario Estoy haciendo el comentario después, ¿vale? No estoy jugando en vivo Y la verdad es que me vicié, me vicié Estuve jugando en la fase de grupos Luego estuve jugando, pues todo lo demás, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os he comentado Ya os he hecho un poquito de spoiler ¿Vale? Pero bueno La verdad es que fue una Eurocopa Bastante increíble Bradinho, la verdad es que superó mis expectativas Sinceramente no esperaba tanto de Bradinho Con Alemania, porque básicamente No he hecho nada aún con Alemania Parece que a Bradinho Le costaba un poquito, pues estar Con la selección alemana No sé, el estilo de juego y todo No me había acabado de adaptar completamente Pero la verdad es que Este Mundial sirvió para confirmar El gran jugador que es Bradinho Lo que ha mejorado En esta temporada en el Milan Ha sido brutal Y eso se ha Trasladado a la selección alemana Ahí está ganando a Gales En la última jornada Y consiguiendo el pase a octavos Fijaos, Alemania, Suiza Gales Y Rusia Rusia, el primer partido Le empatamos a cero No lo he demostrado Porque básicamente un empate a cero Pues no tiene demasiada chicha ahí ¿No? Entonces pues bueno Ahí está la jugadita de Bradinho 1-0 Contra Francia Octavos de final Un partido realmente muy complicado Muy difícil Contra Francia De Griezmann De Povac Un partido realmente muy complicado Y esta era una prueba de juego Para Bradinho Y para Alemania Y fijaos Quien le dio la clasificación Amigos Que zapatazo Desde fuera del área de Bradinho Para meter a Alemania En la siguiente ronda Y eliminar a Francia Amigos Increíble Lo que estaba haciendo Bradinho Por Alemania Todos los compañeros Felicitando a Bradinho Porque la verdad es que Sin él Alemania a lo mejor No hubiera estado Pues en esta fase ¿No? Contra Suecia La Suecia de Ibra Amigos Como empezaba este partido Madre de Dios Fijaos Neuer Que no es capaz de sacar Esa pelota Que parecía la verdad Bastante fácil Pero no fue capaz De sacarla Y pues estábamos 2-0 Por debajo Menos mal que ahí Mi compañero en esta jugada Pudimos pues recortar diferencias Y bueno pues aquí Otra jugadita amigos Estábamos por debajo Ya estábamos en la segunda parte Y queríamos Queríamos pasar A la siguiente ronda La verdad es que Me planteó muchísimos problemas Suecia al principio Justo al principio del partido La verdad es que Salió en trompa Y me sorprendió Sinceramente No esperaba que Suecia La Suecia de Ibra Pudiera hacer un inicio De partido Tan fuerte ¿No? Pero la verdad es que Al final pues pudimos Dar la vuelta Al marcador Y Alemania pues Pudo clasificarse Aquí el último gol Amigos de Bradinho Con Vaseline incluida Y ahí Funtos 4 Que la verdad Fue un partido Bastante trabajado Bastante luchado Desde el principio Y aquí llegábamos Amigos A un partido Realmente muy bonito Muy bonito Contra la selección holandesa Holanda-Alemania Precioso partido Y aquí pues temí Temí porque Bradinho le hicieron Una falta bastante dura Y dije Hostia que me lesionan Y si pasamos a la final Me pierdo la final Pero al final no Al final no me lesionaron Y esta falta amigos Sirvió para que Tony Kroos Creo que fue O no Svans Tiger Svans Tiger Y aquí amigos Atención a esta jugada Porque es bastante buena Fijaos Bradinho Por velocidad Aquí intenta salirme Al paso un jugador Holandés Sí señor Le hago el quiebro Lo dejo ahí Roto Sigue Bradinho La pierde Pero Bradinho Atención Que la sigue luchando Fijaos como le persigue Como la roba Y atención Bradinho Eso es luchar Hasta el último momento Amigos Bradinho Luchando hasta el último momento Hasta el último suspiro Pues para llevarse ese valor Increíble Y aquí el segundo Amigo No el tercero Perdón el tercero 3-0 Le estaban produciendo a Holanda Pero Holanda Cuidado eh 3-1 ahí Holanda metía el primero Y me metía el miedo En el cuerpo ahí Con ese segundo gol Atención Pero 3-2 al final Conseguimos amigos Pasar a la gran final Y ahora amigos Os dejo con El 2.0 Jugando en vivo Así que nada Un saludo Y a disfrutar de la final Final Alemania Bélgica Bradinho Se ha salido Completamente En esta Eurocopa Se ha salido Es que no tengo palabras Madre mía Como ganamos la Euro Después de ganar la Champions Con el Mila Madre mía Madre mía Que locura Que locura Amigos Por ahora no he ganado nada Con Alemania Estoy en cero Patatero Vale Entonces pues Vamos a ver Tengo mocos Joder Tierra Es que estoy un poquito malo Vale Es que estas fiestas Están siendo un poco Complicadas para mi Ay dios mio la fiebre Vamos a cantar No cantes el himno alemán Que tu eres brasileño Ah no que eres español Ah no que eres Que eres danés Ah no que eres Que eres jamaicano Es que me habéis dicho En los comentarios Siempre me decís Coño pero Pero Su madre es estadounidense Su padre es alemán Su madre Tiene origen español Ya no me entero De que nacionalidad es Bradinho No me entero Yo reconozco amigos Yo reconozco Que a lo mejor Le hubiera quedado mejor El tema de De hacerlo brasileño Pero Hay que respetar La decisión de Bradinho Amigos Si Bradinho Quiere jugar con Alemania Porque El dice Bueno Es que yo quiero jugar Con Alemania Porque Noyer Me cae muy bien Y porque yo siento Que Alemania Tiene que ser mi selección Eso es lo que dice Bradinho Y hay que respetarle Vale Espera No empezar Y no saques Bradinho Hasta que no te lo diga Hasta que no te lo diga No saques Que te doy en el culete No la he cogido ahí En serio ¿Por qué no? ¿Por qué no la he cogido ahí? Por favor Bueno No pasa nada amigos Ahí está Berman Es un grandísimo central Berman Me rinde muy bien En my club La verdad es que me encanta Y yo le maltrataba Le decía Berman Qué malo eres Cuando me salía en my club El año pasado Qué malo es Berman Coño Pero por qué me toca Pero este año he descubierto Que me vale Es una pasada O sea Es mi defensa titular En my club Os lo digo Las tapa todas Increíble Ahí está Bradinho Muy bien Muy bien Qué buen control Tocamos Otra Ay sí 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 Hostia Mira Hacia atrás Como cobardes Cobardes Que sois unos cobardes Sois unos cobardes Tenéis miedo a Alemania Tenéis Es mentira Es mentira Yo no he dicho eso Neuer la ha sacado Tío Con una mano increíble Dios mío Pero por favor ¿Qué ha hecho ahí Neuer? Ay Dios mío De la que me estoy librando Gracias a Neuer Increíble Neuer Grande Neuer Te quiero Otra Qué buena pared Venga chaval Pero ese Es Berman Me le ha quitado Berman ¿Qué os decía amigos? Es que le he dicho Unas palabras bonitas Y se ha motivado Se ha motivado ¿Esto qué es amigos? Ya no le voy a decir nada más Tío Ya está bien Hostia Que se motiva Oh Qué buena Rabona ¿Habéis visto? Sí Dale Dale Fuera 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 Venga 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 Se gana Hostia Esa Oh Sí Qué buen balón Tío Hasta luego De Bruin Hasta luego Guapa A ver A ver Vamos a ver Buscamos Sí Sí Entra Oh Bueno 80 minutos Amigos Quedan 10 Que solo quedan 10 minutos Para ser campeones de la Eurocopa Amigos Madre mía Vaya Vaya temporada Después de la Champions Campeones O sea No quiero decir nada aún Porque cuidado Hostia Entonces este ¿Qué le he hecho ahí? Vamos 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 Vale Pues yo sigo Yo sigo Venga He picado en la nariz Eso no vale Campeones Amigos ¿Qué título más importante? Vaya año Vaya año Vaya añito Que nos hemos marcado Campeones de la Champions Campeones de Ya está La Champions Y campeones de Europa con Alemania Impresionante amigos Mi primer título A nivel de selecciones Primer título de selecciones Primer título de selecciones Menudo logro Menudo logro Y el siguiente objetivo Será el Mundial Amigos Y vamos a intentar Conquistar el Mundial Dentro de dos temporadas ¿Vale? Ahí está Neuer Spaltiger Lamb Y Marinho ¿Dónde está? Está ahí Está ahí Encantando Alemán Sí señor Marinho ya se ha adaptado Completamente Al Al estilo alemán ¿Vale? Yo que sé Que queréis contigo amigos O sea Esta temporada Es que ha sido Muy muy heavy Y ahora la Supercopa Amigos Contra el Ligo de Madrid Supercopa de la UEFA Fueronbrado Mejor jugador De la Copa Europa Mejor jugador De la Eurocopa Amigos Máximo goleador De la Eurocopa Y te han seleccionado Para el equipo ideal Quiero dedicar esta victoria A toda la gente Que nos ha apoyado Desde casa Luchamos hasta el final Por ellos O sea Por vosotros amigos Estas palabras de Bradinho Van referidas A vosotros Suscriptores A vosotros Que seguís Los vídeos Mis vídeos En este caso Cada día Pues estas palabras De Bradinho Son para vosotros O sea amigos Muy bien amigos Llegamos a la sección final Perdonad mis pintas Perdonad si llevo el pipo Es que hace mucho frío ¿Vale? Vamos al chiste Malo de Brad El chistaco Malo de Brad Se abre el telón Y se ve Una piedra Pequeñita Pequeñita ¿Cómo se llama la película? Rocky Muy bien amigos Pues espero que os haya molado Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos Esto es No 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 Es William El Chelsea William El Chelsea Vamos Vamos a ver